Ya, pero dime que toque algo, ¿no te cuesta nada? Una zamba al Chango Rodríguez. Bueno, luna cautiva puede ser. Bueno. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cal y canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sauzal. Al pie del cal y canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, y llora mi guitarra, sollozo del sauzal, y el tintinear de espuelas del río allá en el bar, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicán, tu orilla del sauzal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicán, tu orilla del sauzal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa.